Cere del Litoral transmitiendo desde Marcial Candioti y Avenida Lem, más precisamente, con este fenómeno que se está dando ahora de colectivos que están frenando aquí, justamente, en esta esquina, en esta intersección, según lo que se ha dicho, gente que no estaría realizando los controles necesarios y que, bueno, finalmente descienden de aquí. Ya vamos a tratar de averiguar procedente de dónde vienen. ¿Qué tal? ¿De dónde? ¿De Brasil? De Brasil. ¿Y por qué están frenando acá? Estamos en vivo para Diario Litoral. De Parada. ¿Y los controles sanitarios? ¿Qué pasó con los controles sanitarios? ¿Los hicieron? Lo hicieron en la aduana. ¿En la aduana? ¿Y acá por qué no? Porque si llegamos. Pero acá no pueden hacer los controles sanitarios. Nosotros conseguimos, yo sigo a Coronda. Ah, está bien. Porque hay mucha gente que baja y no sigue. ¿Qué tal? ¿De acá de Santa Fe, señora? De Coronda. Pero ya viene mi esposa a buscarnos. ¿Y los controles? Bueno, ya hablamos al 107. Apenas llegamos y vamos a hacer el protocolo que corresponde. De estar en cuarentena. Así que, bueno, ya tenemos los barbijos preparados. Claro, porque acá, obviamente, no es lo ideal esta parada, por supuesto. No es lo ideal. Pero ¿qué va a ser? ¿Nos paro en la cabeza? ¿Vos también de Brasil, proveniente? Proveniente de Brasil. Sí. Lo mismo también, ¿de Coronda? ¿Todos? No, de acá de Santa Fe. De acá de Santa Fe. Sí. ¿Y les hicieron en algún momento algún control en algún lado? No, lo único que les hicieron fue una declaración en la que teníamos que indicar síntomas. Esas cosas, bueno, datos de nosotros, dónde veníamos, dónde hicimos parada. Ajá. O sea, ¿y usted, señora, ahora de acá, se van a algún servicio de emergencia al 107? Sí, al 107 en Coronda tenemos que llamar, porque ya sabemos, hoy me agarramos una amiga, ya sabemos que tenemos que llamar y ese es el protocolo y estaré en cuarentena. Ajá. O sea, nos dijeron ya por las redes sociales. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a pedir como corresponde, creo. Muy bien. Sí, disculpe, disculpe, señor. Bueno, el chofer que no quiere o no puede hablar. Pero bueno, lo cierto, insistimos, estamos en vivo para el Diario Litoral. Un nuevo colectivo de la empresa El Norteño, como podemos ver, que está bajando gente aquí en la avenida Alem y Marcial Candioti, gente que, bueno, ya vemos ahí incluso una señora oriunda de Coronda, que dijo que se iba inmediatamente a hacer los controles con el servicio de emergencia 107. Dos, seis personas aparentemente son solamente las que bajaron en esta parada. Había algunas otras personas que estaban allí en lo que es el lugar donde expenden comida, bebida. Bueno, la verdad que situaciones que no se entienden mucho. Allí vemos a las señoras, insistimos, de Coronda, aquel muchacho de Santa Fe. Aquí también hay gente que está esperando que lo vengan a buscar. No es el lugar adecuado, no es el lugar indicado. Pero, lógicamente, acá no está primando la prevención, no está primando la conciencia social que hay que tener en estas situaciones. Más allá de que sea una parada obligada, vemos incluso una señora mayor, por lo menos, seguramente una mujer mayor de 60 años, seguramente. Y, bueno, ojalá que se tomen cartas en el asunto porque la verdad que no se entiende, no se entiende cuál es el objetivo de esta gente que está descendiendo, que desciende acá. Ya nos habían dicho que, bueno, con este colectivo es el séptimo colectivo que para en el transcurso de la mañana con un promedio de más o menos 10 personas cada uno. Unas 70 personas ya han descendido de la manera que no es la correcta, como vemos, tal como nos vienen comentando a todos. Disculpe, ustedes no les pregunté. ¿Ustedes son de acá de Santa Fe? No, de Coronda. De Coronda también las dos. Ah, y tienen que hacer también todo el protocolo, ¿le dijeron? El protocolo está diciendo en la aduana la declaración jurada. Y cuando lleguemos a Coronda, que ahora nos vienen a buscarnos, podemos ver aquí, lógicamente, una por autobús. ¿Y por qué el descenso acá en este lugar, que no es una parada? No tienen un pie. ¿Ustedes contrataron el viaje con una agencia de Coronda? Una mutual. Una mutual. Es percibible. Ajá, y a ustedes les dijeron que la parada era acá. Pero sabiendo ya todas las condiciones... No, no. No, no, pero digo, pero ya en la vuelta, sabiendo las condiciones, ¿por qué la parada también se hizo acá? No sé qué idea. A la terminal no pueden entrar ningún colectivo. Sí, no pueden entrar, pero tienen que pagar para entrar. Por eso no entran. No, no, pueden entrar todos. Cada una, un familiar. ¿Es cierto? Que nos va a venir a buscar con un hijo, nos vamos a poner los barricos. Una por auto. Y tienen que poner un plástico donde vamos a poner todas las barricas, las cosas. Cuando lleguemos a Coronda, tenemos que llamar al CES-47 para que ellos vengan. Tenemos que lavar todo nuestro equipaje con la bandida, que está en 14 días sin salir para nada, sin ver a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué frontera entraron ustedes? Por Uruguayana. Uruguayana. Y ahí solamente se hizo la declaración jurada. No hubo un control sanitario de toma de fiebre. No, porque como nadie ponía, es verdad, nadie venía ni tosiendo, ni con dolores, ni nada. Bueno, ahí tenemos algunos detalles más acerca de, bueno, de estos, insisto, de este fenómeno que se produjo durante la mañana de hoy. Y nosotros alcanzamos a ver a uno de los siete colectivos que ya frenaron provenientes de Brasil, del sur de Brasil, ¿no es cierto? Por ejemplo, Santa Catarina, sí, Florianópolis, ese es el lugar donde, en Bombinias, acá nos dice la señora, donde han estado y, bueno, donde ha descendido la gente. Y donde descendió la gente que es acá. Una parada prevista por la empresa a la cual contrataron, tal como lo decía la señora. O sea que, prevista por la empresa, pero no se tuvo en cuenta, aparentemente, la situación que se está viviendo hoy para que esa parada sea igualmente aquí un lugar que no es el indicado. En fin, seguimos informando a través de Litoral.com y sus plataformas digitales para intentar llevar, bueno, tranquilidad, intentar llevar información fundamentalmente de estas cosas que no hay que hacer en esta época de pandemia, en esta época donde el coronavirus está presente y donde hay que tomar los mayores recaudos posibles.